bienvenido gente a un nuevo vídeo pasa la etapa un desafío limitado de la diablilla compa pues bueno vamos a utilizar la rastreadora recuerden que es con cabera rosa y los subidos sin cabera rosa bueno generadora primadona rastreadora y que era rosa gente vamos a darle duro recuerde que todo esto es automático el vehículo va a tener uno en la mediodía más o menos en la tardecita y luego ya se va a subir en la noche empezando el otro el automático del manual no entonces dos diferentes porque mucho no tiene una cara rosa y pues me piden hoy uno con uno con cara rosa uno sin cara rosa mantiene entonces para que no haya problema esta situación vamos a subir dos vídeos así que pero todos vamos a tratar de subirlo automático además de repente vamos a enseñarle uno manual con el truquito en un vídeo de con cara rosa y sin cara rosa no espero que les guste el vídeo recuerde que estamos plan micro no estamos poniendo música a los vídeos porque estos mismos vídeos lo vamos a resubir a otras plataformas gente entonces muchas veces nos saca el copyright por eso no ha subido ya como un músicano porque me hicimos preguntado de la música y además casi toda la música de ahora tiene copyright comprando es una es difícil y recuerde que te puede fallar el algoritmo pero no falla mucho gente este equipo está hecho para que no te falle tanto no sé si colocamos dos o tres formas automáticas estaremos observando estaremos viendo ya depende del tiempo que tendremos como a tenerlo recuerda que se van a estar siguiendo mis redes sociales ahí compartiendo compartan por ahí hay gente compartan no pasa nada y se le agradece el apoyo gente el colegio ahí va la raza jefe del ente ok va bien aquí en la gorda pues está dura pero no es que digas tú hay voy a batallar mucho no bro y así como les repito si quieres saber sin cara rosa pues ya ve el otro vídeo que voy a subir más más tardecita pero creo que en cuanto empiece el el evento vamos a colocar el otro lo estamos observando y bien ahí casi matan a la prima donna pero por eso usamos este equipo porque aguanta muy bien yo creo que esta etapa se pasa más fácil pues manual gente realmente porque los de atrás como que regeneran la vida si los matas pues ya sería pan comido bueno gente así se pasa automático no completamente pero que me gusta el vídeo siguen viendo los demás las formas no con caer a rojo a quien no no sí en sí y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, vamos a pasar uno totalmente manual, ya que pues, la racita pues, una vez no lo puede pasar y tengo que colocar uno. Vamos a usar la rosa, pasteadora, prima donna y cuervo. Entonces, esta fórmula, como les digo, es tratar de hacer el más daño posible, hay que tener, tratar de tener el dedo aquí mayormente en la prima donna, como es con computador, a veces se complica un poco. Bueno, aquí hay que borrar los poderes, entonces les digo que a veces no es necesario tirar todos los poderes, gente. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es, ya teniendo todos los poderes, es tratar de matar a estos que están aquí, mira gente, esto. Uno, mientras se le va dando al aeroletano, entonces cuando ya tengan vida un poco nuestros héroes, vamos a lanzar a la prima donna, gente. Ya están haciendo bastante daño, curamos, y lanzamos el poder y lanzamos a esta, ¿entendés? Ya tenés cuenta, ya se le hizo bastante daño, pero, ahí se mató. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a lanzar el poder de la prima donna, pero vamos a tratar de matar a estos que están aquí, gente. Pero, te digo, hay que curar estos que están aquí, y después vamos a ir por esto. Aquí puedes colocar lo automático si quieres, gente, ¿no? Lo más factible, entonces, como manual, automático, muy fácil, la verdad, sinceramente, raza, esta etapa, lo que es, si te das cuenta, el arrastreador va matando a los de allá, por eso es lo que queríamos hacer. Este es bueno, ahí está el cuervo, matando casi a todos. Ok, ahí la van a matar, claro, se la pueden matar, así es, compa. Y, vamos a ver, Perú, es una gran pelea. Bueno, gente, así se pasa, es muy fácil, gente, muy, 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 muy fácil, te das cuenta. Paso el manual, creo que subimos los automáticos y uno manual, entonces, espero que les guste. Y, continuamos, gente, recuerda que se va a subir en la noche sin cara rosa, gente, ánimo.